Determine la fórmula empírica entre el cloro y el zinc, identificando sus estados de oxidación respectivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar quién es el más positivo y el más negativo. En la tabla periódica, eso lo podemos saber de forma cualitativa, sin buscar la electronegatividad, simplemente con la posición en la tabla periódica. El zinc se encuentra relativamente a la izquierda y abajo del cloro. Por lo tanto, el cloro va a ser más electronegativo. Recuerde que el más electronegativo es el flúor, y entre más cercano el flúor, pues más electronegativo será. Por lo tanto, el cloro va a ser electronegativo, y por lo tanto va a adquirir la carga negativa. Y eso nos sirve para determinar cuál es su estado de oxidación. Cuando examinamos los estados de oxidación del cloro, dice más, menos, 1, 3, 5 y 7. Eso significa que el único que tiene validez como negativo es 1. Por lo tanto, como sabemos que el cloro va a ser negativo, también sabemos que su único estado de oxidación posible es menos 1. Entonces vamos a anotar aquí para cloro, Z igual a menos 1. Ahora, como esto es un compuesto binario y se debe cumplir la ley de la conservación de la carga, si cloro es el negativo, significa que el zinc va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a buscar los estados de oxidación del zinc. Para el zinc nos dice que únicamente está la opción 2. Eso significa que su estado de oxidación positivo posible es más 2. Ya tenemos los estados de oxidación, entonces ya podemos hacer lo que se denomina informalmente como la regla de ASPA, cruce, samurái. Pero, en realidad, el nombre real es la ley de la conservación de la carga, que realmente adquiere la forma algebraica de dos radios. Uno, el radio de subíndices entre el elemento 1 y el elemento 2. Y otro, es el valor absoluto de un radio de números de carga. Pero es inverso. El número de carga del elemento 2 va a ir multiplicando y el número de carga del elemento 1 va a ir dividiendo. Y en valor absoluto porque las cargas como tal positivas y negativas deben ignorarse. Entonces, esta es la expresión algebraica formal de este proceso y lo que pretendemos es obtener los subíndices como números enteros pequeños. Y como es el de la fórmula empírica, significa que deberemos simplificar en caso de que sea posible. En este caso es muy sencillo. Vamos primero a identificar que mi elemento 1 va a ser el zinc y mi elemento 2 va a ser el cloro. Buscamos los números de carga que identificamos para el cloro y para el zinc. Resolvemos el valor absoluto arriba y abajo, por lo tanto queda 1 sobre 2. Y esta sería la relación más simple posible. Eso significa que el subíndice del zinc es 1 y el subíndice del cloro es 2. Por lo tanto, lo único que queda es escribir la fórmula. ¿Cómo? El más positivo a la izquierda que sería zinc, subíndice 1 y los unos no se escriben. Y el cloro a la derecha, subíndice 2. Y esa sería la fórmula empírica entre el compuesto de cloro menos 1 y zinc más 2. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!